A pesar de la lluvia, también jugaban los pumas, hubo un retiro espiritual muy importante para jóvenes católicos y el cerro dio el día libre el domingo 4. Entonces, en un momento los chicos estaban medio... ¿no? Pero fue fantástico. Superaron las expectativas, la cantidad de gente que fue a correr, entre 350 y 400 personas corrieron, las categorías todas, la de 10 kilómetros, 3,5 y la simbólica de 400 metros. Y se vendieron en total 718 bonos. 411 de 100 pesos, o sea, 41.100 pesos, y de 50 pesos se vendieron 307, o sea, 15.350. Total... 56.450 pesos es lo que se juntaron con la compra de los bonos, que va directamente a la cooperadora. Porque los gastos de la maratón se cubrieron con los sponsors, que en la venta que hicimos con los afiches y la publicidad. Así que para los PIS, 56.450 pesos. Esa fue la meta que se pusieron y cómo trabajaban los chicos en las distintas comisiones. Con los chicos hacíamos varias comisiones, ¿no? Una era prensa, la otra presupuesto, el recorrido, circuito, legales y publicidad. Con los chicos del presupuesto lo que se había pactado de entrada, lo que ellos querían era que los bonos vayan toda la plata para el hospital y que nosotros con los sponsors podamos cubrir los gastos de toda la carrera. Los gastos fueron muy pocos porque mucha gente aportó sin cobrar. Y la recaudación y los sponsors fue facilísimo porque no hubo que salir a buscarlo. La gente llamaba para sumarse. Sí, nosotros el mismo domingo hablamos con dos chicos de Escolas contentos por esta posibilidad que le dio Escolas como para formar parte de algo tan lindo como esto. Y ya con visión de decir, bueno, vamos a seguir en este camino porque es una posibilidad que está al alcance de sus manos. Los chicos se ganaron un lugar dentro de la sociedad. Ya el trabajo que había hecho Escolas, que lo está haciendo en 71 países del mundo, que en la página de Escolas hay 400.000 escuelas involucradas, o sea, que se meten porque quieren o tienen interés. Hay países que están cambiando normas muy importantes como España, generando cosas para que esta crisis mundial de la familia y de la situación y de la sociedad, lo que le está pasando a los jóvenes, no es solamente en San Martín, ni en Neuquén, ni en la Argentina. Entonces, hay una gran vocación de los chicos de participar. Y bueno, José María de esto sabe mucho, el Papa también, y nos pide esto, que le demos la posibilidad. Ellos ya han hecho un trabajo muy bueno, pero tienen 16 años y su función es estudiar, no trabajar para la sociedad. Así que ahí se trata de buscar que la balanza esté equilibrada y en general ellos aplican horas libres a este trabajo. Y se ven resultados en la integración, como ellos laburan todos, escuelas públicas y privadas, de distintas situaciones económicas, y cómo ellos se vinculan. Cuando hacemos las reuniones, por ejemplo, un sábado de la noche, que son aproximadamente 50 chicos, comemos, trabajamos, nos divertimos, se programan, se toman decisiones, después se van todos juntos. Es lo que destacamos justamente, que en otras oportunidades no se juntaban chicos de pronto de escuelas privadas, escuelas públicas, se cruzaban y se saludaban y hoy están todos conviviendo. Casos concretos, o sea, los chicos te las dicen muy crudas. Una chica del 13 se paró y dije, yo pensaba que los chicos de San Pablo eran, y les tiró con todo lo que sabía. Y dijo, y hoy salimos juntos. Y otros chicos también de escuelas privadas decían, no, tenés que tener cuidado con tal escuela porque son bravos, y hoy están todos juntos. O sea que, en definitiva, ¿quiénes son los responsables? Nosotros somos los responsables, o por acción o por omisión, o porque no hiciste nada o porque hiciste, pero nosotros somos los responsables.